San Martín I. Papa y mártir. Oriundo de Todí y diácono de la iglesia romana, Martín fue elegido papa para suceder al papa Teodoro, muerto el 13 de mayo del 649. Inmediatamente demostró mucha firmeza en la conducción de la iglesia. En efecto, no pidió ni esperó el consentimiento para su elección por parte del emperador Constante II, que un año antes había promulgado el tipo, un documento en defensa de la tesis herética de los monotelistas. Para acabar con la difusión de esta herejía, a los tres meses de su elección, el papa Martín convocó en la Basílica Lateranense un gran concilio al que fueron invitados todos los obispos de Occidente. La condena de todos los escritos monotelistas decreta en las cinco solemnes sesiones conciliares. Suscitó la furiosa reacción de la corte bizantina. El emperador ordenó al exarca de Ravenna, Olimpio, que fuera a Roma y arrestara al papa. Olimpio no solo se propuso cumplir las órdenes imperiales, sino que trató de asesinar al papa por medio de un sicario durante la celebración de la misa en Santa María Mayor. En el momento de recibir la hostia de manos del pontífice, el vil sicario sacó el puñal, pero en ese momento quedó repentinamente ciego. Probablemente, este hecho convenció a Olimpio a cambiar de actitud y reconciliarse con el santo pontífice y aprovechar una lucha armada contra Constantinopla. En el 653, muerto Olimpio de peste, el emperador pudo llevar a cabo su venganza, haciendo arrestar al papa por medio del nuevo exarca de Ravenna, Teodoro Calliopa. Martín, acusado de haberse apoderado ilegalmente del alto cargo pontificio y haber tramado con Olimpio contra Constantinopla, fue llevado por mar a la ciudad del Bósforo. El largo viaje que duró 15 meses fue el comienzo de un cruel martirio. Durante las numerosas escalas no se permitió a ninguno de los fieles que saliera a saludar al papa que se acercaran a él, lo alejaron. Al prisionero no se le daba ni siquiera el agua para bañarse. El 17 de septiembre del 654 llegó a Constantinopla y fue colocado en una camilla y expuesto durante todo el día a los insultos del pueblo. Después lo encerraron durante tres meses en la cárcel de Prandiaria. Después comenzó un largo y extenuante proceso, durante el cual fueron tales las evicias que le hicieron murmurar al imputado, hagan de mí lo que quieran, cualquier clase de muerte será un bien para mí. Degradado públicamente, desnudo y expuesto a los rigores del frío, encadenado, fue encerrado en la celda reservado a los condenados a muerte. El 26 de marzo del 655 lo hicieron partir secretamente para el destierro en Crimea. Sufrió el hambre y padeció en el abandono más absoluto durante casi cuatro meses. Hasta cuando la muerte le llegó, agotado en el cuerpo pero no en la voluntad, el 16 de septiembre del 655 murió. Dios los bendiga.